arrancamos con el tutorial del 2x1 horizontal y esta vez vamos a usar un trapillo rosa con una aguja número 10 porque es un poquito más gruesa hacemos el nudo deslizado ajustamos en la aguja y vamos a hacer 8 cadenitas al aire contando el nudo deslizado una vez que las tenemos hacemos dos más que no las vamos a contar porque son las cadenitas de subida vamos a dar vuelta estas cadenitas y las vamos a coger de la parte de atrás no de la parte de adelante vamos a agarrar este rulito que tiene por detrás y ahí es donde vamos a empezar a hacer los puntos bajos van a ver qué bonito queda y qué prolijo agarramos la lazada y cerramos el primer punto y nos vamos ayudando con los dedos a medida que vamos haciendo los puntos bajos bueno arrancamos esos hilos que traen estos trapillos que no son tan perfectos pero que nos sacan del apuro ahí pueden ver qué bonito queda la terminación y que derechito y que vale la pena hacerlo de esta manera ahora si el último puntito lo agarramos y corroboramos que tengamos los 8 puntos del comienzo levantamos cadenita y empezamos a hacer los puntos bajos en esos 8 puntos agarrando las dos hebras para que sea firme nuestra base que la que vamos a usar para armar nuestro canal otra cadenita al aire y vamos a seguir así hasta que hayamos tejido 6 vueltas en total tenemos 36 y cuando llegamos al último puntito hacemos la esquina ya tenemos el punto bajo ahora en el mismo agujero vamos a hacer un punto alto simple siempre porque lo vamos a cerrar de una sola vez y en el mismo agujero vamos a hacer otro punto bajo esta es otra forma de hacer una esquina así que es bueno aprender cosas nuevas y esto lo vamos a repetir en los cuatro costados si te es difícil identificar ese punto alto simple vamos a ponerle un marcador pero vamos a seguir haciendo los puntos bajos en las terminaciones de las hileras y cuando llegamos a la esquina volvemos a repetir el punto así de la misma forma hacemos un puntito bajo un punto alto simple simple porque lo cerramos de una sola hebra o una sola pasada y vamos a ponerle el marcador si no quieres perder de vista ese punto y hacemos el punto bajo seguimos levantando puntos bajos como se va presentando el tejido recuerden que teníamos ocho puntos iniciales y cuando llegamos al último hacemos otra vez la esquina que ya creo la tenemos aprendida pero lo seguimos repasando hasta que lo aprendemos de memoria estoy refrescando esos conocimientos que tenía guardados y que quería enseñarles hace mucho tiempo así que poquito a poco les voy a enseñando cositas nuevas no quiero dejar la oportunidad para agradecerles a todos ustedes por los comentarios que me dejáis diciéndome que han podido hacer los proyectos sin dificultad y esto me trae mucha alegría y me anima a seguir haciendo cositas nuevas bueno estamos llegando a la otra esquina y seguramente en esta nos vamos a encontrar con el último punto donde vamos a hacer el cierre ya tenemos nuestro cuadrado terminado y ahora nos va a tocar hacer la división por donde vamos a levantar las paredes de esta estructura lo vamos a hacer como tenía seis hileras en 2 y 4 en la hilera número 2 vamos a empezar a levantar puntos deslizados y vamos así a darle toda la vuelta para tener esos puntos deslizados donde luego vamos a levantar nuestros puntos bajos así que esto ya lo hemos repetido en el alajero también lo repetimos en el porta cubiertos en el porta mandos y cuántas cosas hicimos con esta técnica y cuántas cosas podemos hacer porque esto da para todo bueno seguimos así hasta dar toda la vuelta es muy importante tejer los tres puntos de la esquina que hemos levantado para formarla así que no te saltes ninguno para que el trabajo quede realmente bien prolijo así que seguimos levantando puntos deslizados y no olvidarnos de levantar en todos los agujeros así que vamos a terminar la vuelta que seguimos con el siguiente paso ya tenemos el rectángulo formado así que ahora podemos empezar a levantar los puntos bajos cortamos la hebra y la llevamos al otro lado y la anudamos para que quede bien fijada así cuando levantamos los puntos bajos no se nos desarma así que ahora vamos a hacer esta parte empezando de un costado nunca lo vamos a hacer desde una esquina porque recuerden que las esquinas también tienen su truquillo en esta primera vuelta sólo vamos a levantar los puntos en este caso vamos a esconder también la hebra del comienzo y vamos a dar toda la vuelta para luego poder si empezar con los puntos bajos centrados y hacer las esquinas de la manera que les enseñe en el vídeo anterior también tenemos un short de menos de un minuto donde te enseño cómo hacerlo así que si quieres ir a la lista de reproducción de puntos básicos te la dejo aquí arriba hacemos el cierre de manera habitual también todo esto lo tenemos en la lista de reproducción para principiantes y lo que empezamos a hacer ahora son los puntos bajos centrados y las esquinas así que vamos a centrar los puntos y una vez que llegamos al último puntito de ese vértice vamos a levantar una lazada y en el otro vértice vamos a levantar otra lazada soltamos la lazada que habíamos levantado última para poder cerrar primero un punto luego levantó la otra lazada y cierro el segundo punto esta es la manera perfecta de hacer las esquinas para que queden bastante marcadas así vamos a hacer el punto centrado siempre fijándonos que estén en medio de las dos hebras del punto y esto lo vamos a hacer así durante cuatro vueltas sin olvidar que cuando estamos llegando al último punto de ese vértice va a tocar que hagamos el truquito de la esquina quedan los dos puntos del vértice y levantamos una lazada otra vez en el otro punto otra lazada que la vamos a soltar y cerramos un punto y luego cerramos el otro punto así que bueno disculpen que se me ha ido del foco algunas veces se me mueve el trípode y no me doy cuenta pero bueno gaje del oficio ya hicimos dos vueltas y siempre me gusta mirar el trabajo terminado ahora nos faltarían dos vueltas más miren qué bonita están quedando las esquinas así que vamos por las cuatro vueltas y ahora sí vamos a cerrar de una manera simple porque vamos a hacer puntos deslizados me gusta porque es una terminación sencilla y no necesita mucho más hacemos el último punto cortamos la hebra sacamos el hilo y hacemos el cierre que ya tenemos más que aprendido o te lo enseño en otros shorts así que escondemos esas hebras intentamos que quede bien polijita que no se note y vamos a hacer la parte de adelante que consiste en lo mismo vamos vamos a levantar los puntitos deslizados de el frente sea los puntitos de adelante y nada más porque queremos que sólo sea un tope y que podamos también poner cosas más grandes como un una tablet o hojas o no sé denme ideas tengo ganas de escuchar y si quieren saber estas ideas nacen de la necesidad una vez alguien me dijo yo quiero un canastito que se le pueda poner los cargadores y también el móvil bueno como ya habíamos hecho un portamóvil vertical y un horizontal quise hacer lo mismo en estos dos cestitos multiuso dos por uno y que tanto les ha gustado porque que ha tenido mucha visualización así que gracias ahora sí toca levantar puntitos bajos en cada uno de esos puntitos deslizados y una vez que tengamos esos puntitos lo que nos va a tocar hacer es un punto de determinación como siempre les digo escondemos la famosa hebra del comienzo llegamos al final vamos a hacer el punto cangrejo levantamos lazada y vamos hacia atrás traemos la lazada hacia adelante y cerramos ahora lo mismo vamos a picar traemos lazada la llevamos adelante y cerramos lo mismo picamos hacia atrás traemos lazada y cerramos este punto es precioso queda lindo en nuestras labores en nuestras manualidades y para estos lugares así que tienen que tener un poco de vista está muy bien usarlo ya lo aprendieron díganme que sí por favor cortamos la hebra cerramos el punto y ahora sí vamos a esconder las hebras que todavía han quedado dando vuelta y ya podemos decir que tenemos nuestro cesto terminado le puedes poner una etiqueta o lo que quieras y aquí te estoy dando algunas ideas de cómo lo puedes usar espero que te haya gustado el vídeo de hoy que te animes a hacerlo que me lo cuentes que me dejes comentario y que te suscribas al canal gracias por estar ahí que dios los bendiga y les dejo un besote grande que te salió a todos. ¡Gracias por ver el vídeo!